Si te gustó de ello, todo por el día, ahora te trajo sueño Venga, se brinda, no hay más que O sea, tú miras cuando te amas Ahora te diré Que yo quiero bailar Porque yo No voy a volver con todo el camino No volveré No volveré No volveré, no volveré Quiero matar, te besarás Que se llama nuestro mujer No volveré No volveré Es que ya no quiero bailar Nunca más Si tu sabrás Es una a la otra mujer Venga, se brinda, no hay más que No volveré Es que tu caricia No me provoca Pero me importa lo que ni ya no acerde Y ya me vuelve loca Que ya no te juro más Si te chocan Venga, se brinda, no hay Yo no tengo más Que yo quiero bailar Así tuve, tu linda boca Ahora voy a decir Que ya aquí no eres Porque yo No volveré No volveré No volveré No volveré Ahora te tocó Tú quieres entrar conmigo No quiero bailar conmigo No quiero bailar conmigo No volveré No volveré No volveré No volveré Ahora te tocó No volveré No volveré No volveré No volveré No volveré Ahora te tocó No volveré No volveré No volveré Ahora te tocó No volveré 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 ¡Suscríbete!